Un problema que viene de tiempo atrás y que de alguna manera se ha ido agudizando en el tema de los medios y redes sociales y darle su trato que merece, es una atención integral que viene desde la familia, los padres, maestros, directivos, alumnos por supuesto y tengo entendido que acercamientos con la Secretaría de Educación para poder contribuir a que esta situación problemática se pueda ir acotando cada vez más. Creo que es una lucha permanente a nivel nacional, por supuesto cada estado hace lo propio, su municipio y es importante que concienticemos mucho a nuestros alumnos, jóvenes y niños, maestros, familias, padres de familia, etc. para que todos vayamos ganándole terreno a este fenómeno que afecta mucho a la sociedad.